Super Astro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde, le damos la bienvenida al sorteo 4299 Super Astro Sol para este jueves 21 de julio. Supervisa, no es un sorteo, delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno, el Super Astro. Y ya juegan las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, se sientan las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo, o cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo zodiacal. Ganadores atentos, su número es 8, 3, 4, 1, y el signo es cáncer. Verifiquemos, ganadores, Super Astro Sol, 8, 3, 4, 1, cáncer.